las personas que viven en Yucatán y que también nos visitan, esos son los yucatecos señores y por eso los mejores trovadores son los de Yucatán, muchísimas gracias estamos listos muchachos, ustedes me dicen a ver si nos ponen un poquito de luz aquí en la sala, en lo que terminan los jóvenes un poquito de luz aquí en la sala maestro estaba yo platicando, a ver dónde están los papás de los muchachos que acababan de interpretarlos ahí están, quién más, la familia de los muchachos, ahí están ahí están, de verdad, mi reconocimiento a ustedes y yo quiero comentarles, yo quiero comentarles el requinto pues cómo no va a ser artista este muchacho su papá un extraordinario compositor y quiero comentarles que hace 30 años tuve la oportunidad de trabajar, pues de trabajar con su mamá ella la hacía de Rocío Durcal, ¿verdad? sí, Rocío Durcal y yo la señora de Juan Garriel se me quedó, pero no es cierto no, no es cierto, tuvimos muchísimos, muchísimas, muchísimos eventos muchísimas participaciones, esto hace aproximadamente más de 25 años, ¿verdad? más de 25 años la historia imitadora yucateca ya retirada, pero pues nuestro reconocimiento para ella para esta familia ¿estamos listos? ok vamos a cerrar vamos a cerrar con broche de oro este programa recibiendo a uno de los cantautores más importantes que hoy tiene esta hermosa tierra de Yucatán sus canciones han sido y seguirán siendo interpretadas por grandes artistas como es el señor Carlos Cuevas me refiero al señor Felipe de la Cruz ¡Gracias! 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 Quiero caminar despacio hasta tu rincón Abrazarte sin medida ni condición Y haciendo caso omiso del tiempo Entregarme a la tarea de amarte Apaciguando con mis caricias cualquier temor Quiero paso a paso enterar a tu soledad Despojarte de reservas y de ansiedad Sujetarme sin recelo a tus años Y sortear lo venidero en tus brazos Que en este viaje feliz destino es encontrarte Dame tan solo una oportunidad Para ofrecerte mis mejores instantes Te juro que no te arrepentirás Estoy dispuesto Los príncipes Los príncipes Sujetarme sin recelo a tus años Y sortear lo venidero en tus brazos Que en este viaje feliz destino es encontrarte en mi camino Dame tan solo una oportunidad Para ofrecerte mis mejores instantes Te juro que no te arrepentirás Estoy dispuesto a hacer de ti Dame tan solo una oportunidad Para ofrecerte mis mejores instantes Te juro que no te arrepentirás Estoy dispuesto a hacer de ti De ti Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Bueno Un aplauso, su sensibilidad Y esta canción de mi inspiración Una oportunidad Una canción que hice para pedir una oportunidad Y siento que sí les gustó Muchísimas gracias Y ahora les voy a interpretar otra canción Que es Viene siendo una especie de joropo Con aires de jarana Y que Bueno, habla precisamente De que cuando nosotros Estamos muy contentos Por algo que hemos conseguido Por algún trabajo terminado Pues hacemos fiesta Y nosotros Bueno, pues ahora estamos de fiesta Porque en estos días Estamos festejando al trovador yucateco El 21 de marzo Es exactamente el día fijado Pero desde principios de marzo Estamos festejando al trovador yucateco Y me da muchísimo gusto Y es un honor Ser partícipe también de estos festejos Muchas gracias Y esto es también de mi inspiración Y se titula De fiesta Es un día de fiesta con sabor primaveral Y hasta escucha la orquesta con su lluvia musical Se derraman las voces Se derraman las voces Se dibujan sonrisas Y hay miradas furtivas Invitándose a bailar El rumor de los pasos se crecienta más y más Estallando de gole el ritmo del maya Y en el colmo de todo Las parejas a modo Forman un espectáculo hermoso Y sin igual Hay fiesta en mi lugar Arma maravilla y felicidad Días de júbilo Días de júbilo Por cosecharlo sembrado A sol y nublado Con tanto amor El rumor de los pasos se crecienta más y más Estallando de gozo con el ritmo del maya Y en el colmo de todo Las parejas a modo Forman un espectáculo hermoso Y sin igual Hay fiesta en mi lugar Algarabilla y felicidad Días de júbilo Por cosecharlo sembrado A sol y nublado Con tanto amor Hay fiesta en mi lugar Algarabilla y felicidad Días de júbilo Por cosecharlo sembrado A sol y nublado Con tanto amor Muchas gracias Muchísimas gracias De fiesta Muchas gracias Todos ustedes muy amables Y bueno pues ahora La canción que les voy a cantar Pues la musa tiene que ver con todos nosotros Y cuando ustedes la escuchen Van a entender por qué Yo le puse por título Retrato Si tuviera el don de los poetas Para describir a esa mujer La dibujaría con mis letras Como nadie más podría ser Su manera de mirar las cosas Y su madurez al sonreír Han minimizado mis derrotas Y han acrecentado Y han acrecentado Y han acrecentado Mi vivir Les juro que no miento Que no son fantasías Esa mujer existe En la vida mía Y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan Cuando el dolor me quema O el amor me quema O el amor me lastima O el amor me lastima Les juro que no miento Esa mujer existe En la vida mía Y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan Porque sepan amigos Es la autora de mis días Música Su manera de mirar las cosas Y su madurez al sonreír Han minimizado mis derrotas Y han acrecentado mi vivir Les juro que no miento Que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía Y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan Cuando el dolor me quema O el amor me lastima Les juro que no miento Que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía Y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan Porque sepan amigos Es la autora de mis días Porque sepan amigos Es la autora de mis días Gracias Muchísimas gracias Bueno pues, gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Bueno pues, antes de despedirnos de ustedes Quiero pedirles un fuerte aplauso Para los príncipes que me hicieron El olor a acompañarme esta noche En este hermosísimo espectáculo Como es De la inspiración De don Juan Magaña De los Magaña De el día del trovador Muchísimas gracias Por haberme invitado a participar Y me quiero despedir Con una carana Que hice Pensando en que Bueno Nuestros papás Desafortunadamente para nosotros Los cinco hermanos Nos dejaron hace 26 y 27 años Y no nos dieron la oportunidad De que se nos despierte Esa curiosidad De saber cómo se conocieron Mi mamá era de Aquil De Aquil, Yucatán Y mi papá de aquí de Mérida Y bueno pues, yo tuve la suerte De nacer en Aquil Para los que no lo saben Aquil se encuentra Entre los Cuscap y Tecash Y Aquil Quiere decir El lugar de los bejucos Aquil Así se pronuncia Y bueno pues Como hacedor de canciones Pues puse a trabajar Un poco mi imaginación Y nació esto Que es una carana Que a mí me gusta mucho Espero que ustedes también Aquilenia Y muchísimas gracias De veras Por su sensibilidad Como regalo celestial Risa natural Cruzas por el parque Con ese don aire Que solo tiene las de tu edad Como bejuco tu esbeltes Logra mis pensamientos atar Y la naranja dulce Su buen sabor reduce Ante la miel de tu suspirar Y es que en el lugar Que no imaginé Me encontré con tu gracia y la andar Y me enamoré Y me enamoré Al oírte hablar Más aún al mirarte bailar En la rumbosa fiesta de Aquil Mi corazón pudo sentir Entre las oraciones Luces y voladores Que solamente late por ti Aquileña es la mujer Que en mi sueño Es para mí Lo mejor De lo bello Que tiene el Mayab Aquileña es La mujer Que en mi sueño Volvió realidad Eres para mí Lo mejor De lo bello Que tiene el Mayab Como bejuco tu esbeltes Logra mis pensamientos atar Y la naranja dulce Su buen sabor reduce Ante la miel de tu suspirar Y es que en el lugar Que no imaginé Me encontré con tu gracia y la andar Y me enamoré Que solo me voy a dar por ti Aquileña es la mujer Que en mi sueño Volvió realidad Eres para mí Lo mejor De lo bello Que tiene el Mayab Aquileña es La mujer Que en mi sueño Volvió realidad Lo mejor De lo bello Que tiene el Mayab Aquileña es Los príncipes Muchas gracias Aplauso al maestro Felipe de la Cruz Y con el marco musical De los príncipes Yo quiero pedir Aquí en el escenario A este gran señor El señor amor Don Tony Espinosa Que nos acompañe A Pacho Al maestro Felipe de la Cruz Trovano Y también que se prolongue Este aplauso Que se prolongue Porque hoy fue el lanzamiento De estos jóvenes Semblanzas Una emoción muy grande De verdad Muy grande De ver una nueva generación Una nueva generación De trovadores Que esperamos Que un día También estén En el Museo de la Canción De verdad Nos gustaría Que estén En el Museo de la Canción Señoras y señores A nombre de La Secretaría de Cultura A nombre de Este comité organizador A nombre De los trovadores Yucatecos Solamente queremos Decirles una cosa Queremos ir a la Fiscalía A demandarles A todos ustedes Se han robado Nuestro corazón Pasen La mejor de las noches La mejor de las noches Que estén La mejor de las noches ¡Gracias!